Un verano puede cambiarlo todo. Esta oración encabeza el nuevo póster publicado el primer día del año 2019. Y es que mientras todos se daban abrazos y se deseaban feliz año nuevo, Netflix publicó un póster y un video anuncio con la fecha de estreno de la tercera temporada de Stranger Things. En el video de hoy analizaremos el póster y el nuevo teaser de la tercera temporada, y ambos esconden muchos secretos. El primer póster oficial de la serie nos revela la fecha oficial del estreno. 4 de julio es el día tan esperado. Como ya comenté en el video pasado, había rumores de que la serie llegaría en verano del 2019, ya que la trama gira en torno al verano pero de 1985. En internet decían que la tercera temporada llegaría el 28 de junio del 2019, y como ven estaban muy cerca. Netflix quiere aprovechar el feriado del 4 de julio. Como sabemos, el 4 de julio se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos, y en dicho país, las personas se tomarán un descanso en sus actividades. Por lo que Netflix estrenará la serie, con la idea de que el público se quede en casa a maratonear la serie. En el nuevo póster podemos ver a los niños protagonistas. Como ya muchos fans habían especulado, Max se volverá una más del grupo. Incluso puede que llegue a ser la mejor amiga de Eleven. En medio de fuegos artificiales, los niños de Hawkins celebran el Día de la Independencia. Gracias a los títulos oficiales publicados, sabemos que el sexto episodio de la tercera temporada se titula Día de la Independencia. Y según Sean Levy, en esta temporada habrá mucho color, y en especial en el episodio 6, donde es obvio que habrá fuegos artificiales y muchos desfiles, una tradición muy norteamericana. También comentó sobre lo especial del verano, donde los niños ya no están en la escuela. Veremos campamentos de verano, desfiles, piscinas, que por cierto estarán en la piscina comunitaria de Hawkins, de donde ya hay fotos del set, y sobre todo el 4 de julio. Sin embargo, en Stranger Things siempre tiene que haber algo tenebroso esperando para atacar. Y es lo que el póster nos cuenta. Mucho color en la parte de atrás, pero al frente algo monstruoso se acerca. Y solo Will y Eleven lo notan. Will, porque ya ha tenido un contacto extremadamente cercano con el Upside Down, y Eleven tiene el poder de entrar al otro lado. El mismo productor, Sean Levy, también comentó en una entrevista que este verano será el verano del amor, y el póster también refleja eso, con Mike y Eleven tomados de la mano. Todos queremos que ya sea julio, para ver esa química de vacaciones. La frase de, un verano puede cambiarlo todo, se podría conectar con una teoría sobre la muerte de uno de los niños protagonistas. Veamos, el 13 de noviembre del 2018, la actriz Millie Bobby Brown publicó en Instagram una foto que hizo preocupar mucho a todos sus fans. La publicación tenía escrito lo siguiente, Mientras nos decíamos adiós, le di a mi mejor amiga el mayor abrazo y le dije que la quería mucho. Mi amiga para siempre. En la imagen, Millie abrazando a Sadie Zink, quien es Max en la serie. Y después de ver las historias donde se puede ver a Millie muy triste y hasta llorando, pues las alarmas han sonado. No parece que esta fuera una despedida normal de compañeras de trabajo, y sabiendo que los hermanos Duffer confirmaron una cuarta temporada, entonces todos se volverán a reencontrar para las grabaciones. Pero de la forma en la que Millie se despide de Sadie, nos hace pensar que no volverán a verse en las grabaciones de la cuarta temporada. Y los rumores de una posible muerte han empezado a salir. La muerte de Eleven es poco probable, ya que ella es el centro de todo. Sin embargo, el personaje de Max podría tener un final desagradable en los últimos capítulos de la tercera temporada. Max puede morir, y a partir de ahí, ese verano cambie para siempre la vida de los protagonistas. Un verano puede cambiarlo todo. Y así como el póster oficial que anuncia la fecha de estreno, también un video fue publicado. Es un video especial de fin de año. En este caso, un programa especial donde se transmite en vivo la cuenta regresiva para el año nuevo. El canal que transmite el evento es el Canal 5. Ya habíamos visto un noticiero del canal en octubre del 2016, donde el programa Minuto a Minuto de Bárbara Wood nos informa sobre la desaparición de Bárbara Holland y el robo de waffles de una tienda. Ahora el canal vuelve a aparecer para celebrar el año nuevo, con un programa especial auspiciado por nada menos que el centro comercial StarCore, donde sucederán cosas increíbles en el episodio final. En los segundos iniciales, el presentador Dick Clark empieza comentando. Luego se ve a una multitud en Times Square, que inmediatamente se corta para mostrarnos una pantalla llena de letras y números de color verde, muy al estilo retro. Las palabras resaltadas dicen, Cuando el azul y el amarillo se encuentran en el oeste. ¿Este mensaje significa algo? Si lo tomamos por la vía de la mezcla de colores, sabemos que de la mezcla del azul y el amarillo se obtiene el color verde, y las letras de los códigos son de color verde. Pero igual, esto no nos dice nada. Sin embargo, en Reddit ya han creado varias teorías. La que más destaca de todas plantea que la oración es una referencia a Mike y Eleven. Para ello, hacen uso del póster. En el póster reciente se ve que Eleven usa una blusa azul y Mike una camisa amarilla. Sin embargo, no es la primera vez que usan estos colores. En el episodio 1 y 2 de la primera temporada, Mike usa una sudadera azul y Eleven una gran camiseta amarilla. Cuando el grupo de niños la conocen por primera vez. Por esto en Reddit creen que la oración cuando el azul y el amarillo se encuentren en el oeste sea un código, y lo utiliza una nueva organización para rastrear a los niños. Ya hablaremos de esta nueva organización. Entonces, Mike y Eleven se encontrarán en algún punto en el oeste, y la organización estará detrás de ellos, ya que es muy seguro que los niños tramen algo. Sin embargo, en el nuevo libro de Stranger Things podría haber otra pista. El libro oficial de la serie salió a la venta el 30 de octubre del 2018, donde interactivamente nos explican el origen de la serie, y también muchos secretos de la primera y segunda temporada. Por ejemplo, que los hermanos Duffer pensaban matar a Eleven en la primera temporada, pero se dieron cuenta de que sería un grave error. Sobre la tercera temporada, solo dicen que veremos a las otamentes de nuevo. Pero este libro tiene mensajes ocultos que los fans se han encargado de encontrar. En seis páginas del libro se pueden encontrar una línea de códigos Morse, y cuando se decodifican se revela un misterioso poema. La semana es larga. El gato plateado se alimenta. Cuando el azul y el amarillo se encuentran en el oeste. Un viaje a China suena bien. Si pisas ligeramente. La línea que más nos interesa es cuando el azul y el amarillo se encuentran en el oeste. Y para esta oración, usuarios en Reddit han encontrado un posible significado. Para ello se basan en el video publicitario del centro comercial StarCore, donde en una parte se puede ver un reloj que tiene la manecilla corta de color azul y la larga de color amarillo. Entonces quizá cuando la manecilla amarilla y la azul se encuentren en el oeste, que según los puntos cardinales sería a las 9 y 45, algo terrible sucederá. Luego volvemos con el presentador, indicándonos que la cuenta regresiva para el año 1985 está pasando, y de repente otros códigos con texto verde. Esta vez aparece la interfaz de una compañía de nombre Lynx. ¿Quiénes son? Una interesante teoría indica que esta compañía es rusa. Lynx en español es lince, y es un animal en peligro de extinción originario de Rusia. Y no sería la primera vez que Rusia es nombrada en la serie. Porque, recordemos la primera temporada, un flashback nos muestra cómo es que el Dr. Brenner usaba a Eleven como espía. A través de ella espiaban las conversaciones de la Unión Soviética, ahora Rusia. Según esta teoría, puede que esta compañía rusa haya descubierto los experimentos que hacen con los niños en Norteamérica, y que de alguna forma los contactarán. Al final de todo el texto se puede leer que el programa Silver Cat Feeds está iniciando. En español sería algo así como el programa de la alimentación del gato de plata. El gato plateado se alimenta. Y luego todo empieza a distorsionarse. Algo curioso es que si detenemos el video del teaser en el segundo 27, podemos leer la palabra 11 en ruso. Está casi oculto, pero las letras calzan bien. La palabra inicia con una O, y luego hay dos A y termina con un pronombre ruso. No creo que sea una coincidencia, quizá los creadores dejaron oculto el mensaje. Ya que tenemos mucho tiempo para descifrar cosas hasta el estreno de la tercera temporada. Al final, la cuenta regresiva está por terminar y todo se pone de cabeza, al igual que los segundos finales en la segunda temporada. Diciéndonos que lo peor está por llegar, y viene del Upside Down. ¿Qué crees que signifique la oración cuando el azul y el amarillo se encuentran en el oeste? ¿Encontraste otras pistas en el teaser y en el póster? No te olvides de suscribirte si eres nuevo por aquí. También sígueme en las redes sociales en pantalla, los links en la descripción. Deja tu extraño like, y recuerda que has estado viendo... ¡Gracias!